La tarde de este viernes se registró un hombre herido en inmediaciones del intercambiador en el barrio Santa Bárbara. Según la comunidad, se habrían escuchado cerca de cuatro detonaciones. La persona herida fue trasladada a la clínica Magdalena para recibir atención médica. La víctima, al parecer, habría recibido heridas en el hombro, brazo izquierdo y pecho. Las autoridades de policía hicieron presencia en el lugar para realizar la respectiva investigación. Sin embargo, no se hallaron rastros de sangre en el lugar.